Para papá tengo el gusto de cantar esta canción Porque a mi viejo le encanta y alegra su corazón Porque lo tengo a mi lado y en vida le hago saber Que a donde quiera que vaya quiero a mi vida por él Para que viva mi padre que ha sido todo un señor Para papá y pa mi madre para que vivan los dos Para que viva mi padre que ha sido todo un señor Para papá y pa mi madre para que vivan los dos Como me gusta para que goce mi padre Admiración y respeto todos los días más y más Amor, cariño y afecto todo merece papá Por infundirme el trabajo, por enseñarme a vivir Y a ser valiente y berraco cuando me toque sufrir Yo se lo pague papito por el ejemplo que da Y que te dé el paraíso para compartir con mamá Yo se lo pague papito por el ejemplo que da Y que te dé el paraíso para compartir con mamá ¡Qué bonito! Admiración y respeto todos los días más y más Amor, cariño y afecto todo merece papá Por infundirme el trabajo, por enseñarme a vivir Y a ser valiente y berraco cuando me toque sufrir Yo se lo pague papito por el ejemplo que da Y que te dé el paraíso para compartir con mamá Yo se lo pague papito por el ejemplo que da Y que te dé el paraíso para compartir con mamá